Y viene la apertura de juego, intenta la salida a la selección de Colombia, balón al espacio, atención a esta posibilidad para Colombia, cuidado con Colombia, el disparo y ha tapado Noel Valladares, la inmejorable oportunidad que tuvo la selección Colombia usando los pies. Buscando en ataque posibilidades con Teófilo Gutiérrez, el movimiento que hace los centrales de Honduras con Uma Bernardes, la vamos a recuperar, la manejamos, la perdimos, que facilidad es la que se dan, cuidado balón al espacio, el disparo llegó Noel Valladares, cuidado que sigue la posibilidad para Adrián Ramos. La salida de Colombia, pelota que buscan en ataque, cuidado que puede llegar el disparo, Noel Valladares, ya tiene trabajo, Guarín el centro, cabezazo, cuidado, cuidado, balón en el área y marcó penal el árbitro, marcó penal a favor de la selección de Colombia, una falta contra Teófilo Gutiérrez. Muy, muy bien me parece a mí porque hay un contacto. Así que lanzamiento penal a favor de la selección de Colombia, el disparo, gol de Colombia, gol de Colombia, Teófilo Gutiérrez, el lanzamiento penal, Teófilo Gutiérrez, con una frialdad, con una gran calidad para ejecutar el lanzamiento penal, este número 19, vamos a ver cómo le pega la pelota, engaña Noel Valladares, y con el pie derecho, la manda a guardar, Colombia uno, Honduras cero. Se desarrollan los ataques de la selección colombiana, Colombia, que intenta, cuidado, el disparo, poste, se acaba de salvar la portería hondureña cuando la tuvo Colombia en un disparo. Tenemos lanzamiento lateral, Banco Ficosa, a favor de la representación hondureña. Pelota para Maynor Figueroa, sigue Maynor Figueroa, se mete, le quedó en la derecha, sigue la posibilidad, le pegó, le pegó. Le quedó en la derecha Maynor Figueroa en una jugada individual, se metió en el área. La tiene delgado para Maynor Figueroa, Maynor Figueroa afronta la marcación de Moreno, se le desmarcan varios compañeros, la dejó pasar Benson, que fue la posibilidad para Mario Martínez, ahora el disparo. Y la pelota que pasa arriba, le pegó Jerry Benson. Martínez en el lanzamiento, el cabezazo y la pelota que pasa a un lado de la portería. De Carlos Cosby, estuvo a punto en duda de conseguir el gol del empate, Raúl. Muy bien, muy bien ejecutado, ahí Cosby se lo pierde casi, ahí bajo la puerta, fue muy claro el lanzamiento. Los colombianos, Teófilo Gutiérrez emprende la marcha, Teófilo Gutiérrez para Marrugo, ahora va a mandar el centro, cabezazo, Tapanoel Baigadares. Gol de Colombia. Gol de Colombia. Otra vez aparece Teófilo Gutiérrez para marcar en la portería de Noel Baigadares. Aquí vemos el centro que viene a segundo poste, primero el cabezazo y después le queda en el rebote a Teófilo Gutiérrez que con la derecha vence la puerta. El próximo martes la tendrá difícil Honduras contra Paraguay que ayer le ganó, cuidado que viene el disparo, tapado al arquero. El disparo que salió de Andy Nájar, le pegó a la pelota Andy Nájar, tapó el portero David Ospina. Viene la posibilidad para Alain Lalín, la tiene Lalín, sigue Lalín, el centro que viene al área, balón en el área, Marín Chávez. El portero David Ospina salvado. Veamos la atención eso, de las imprecisiones constantes en que ha caído el juego. Cuidado, la tuvo Hugo Rodallega, gran escapada por la banda izquierda de Paulo Armero, le mandó al centro y Rodallega la votó.